A la rubia Andan diciendo lo de aquella Andan diciendo lo de aquella Que la rubia y yo me enamoran Que la rubia y yo me enamoran Ahí mamá, ahí mamá Ahí mamá, ahí mamá ¡Eh! ¡Ah, boy, sweet! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vaya, muchachito! ¡Ven, muchachito! ¡Quieres, vienes, vienes! ¡Quieres, vienes, vienes! ¡Porque el niño! ¡Se va, Ramón! ¡Y yo vuelve más y menos! ¡Oye, Jimmy! ¡Ya querid! ¡Venga! ¡A la babilla va, que es robo! ¡Oye, oye! ¡Ya! ¡A que se ve la mamá, vamos a casar! ¡A que se ve la mamá, vamos a casar! Así la gente, deja de hablar Así la gente, deja de hablar ¡Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá ¡Quieres, mamá! ¡Eh, eh, eh! ¡Rébelo, rébelo, rébelo! ¡Pierro mío! ¡Pierro, pierro! ¡Diablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!